TATREAS 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 Música 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 Cierto Coge la gente y la unen La uni. Si yo estoy en la casa aburrido y me vengo para acá, pues a que encuentro al de allí, al de allí, al de allí, al otro. O sea, yo encuentro mucha gente. Entonces, para mí, pues creo que un encuentro con la gente me gusta, me gusta. Una integridad demasiado, porque aquí uno se encuentra con gente que hace muchos años no veía. En cambio, uno comparte, los niños juegan. Es una integración muy bonita. Y aquí estamos celebrando el mes de la Navidad. Como ya llegó diciembre, hago una toroba bonita. También yo pido un aplauso esta noche para la abuelita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!